La época de altas y bajas en el fútbol mexicano es un periodo en el cual surgen muchos rumores sobre las posibles incorporaciones de jugadores a los distintos equipos del balompié nacional. Toluca es uno de los equipos que más ha movido en el mercado de fichajes. El panorama parece muy alentador respecto a las contrataciones de jugadores. A continuación el panorama completo de cada jugador del Toluca FC rumbo al próximo mercado de fichajes, el cual promete dejar ganancias económicas bastante elevadas. Jugadores cedidos, los cuales deben reportar con el equipo. Aníbal Chalá, un jugador con una velocidad endemoniada que ayudaría mucho a la parte defensiva del club. El torneo pasado descendió con el equipo francés del Dijon. Kevin Escamilla, el campeón del mundo sub-17 nunca pudo ganarse un lugar en su llegada al club escarlata, lo que provocó que fuera apresado al Querétaro. Ahora parece que tendrá que volver a reportar con el club, ya que ningún club está interesado en sus servicios. Giovanni León, un juvenil que salió a la liga de expansión con el afán de ganar experiencia. El jugador se puede desempeñar en diversas posiciones de la zona ofensiva, ahora tendrá que volver a reportar con el club. Javier Güemes, un jugador que siempre ha cumplido. Su salida del Toluca sorprendió a propios y extraños. Parece que el club potosino comprará su carta del jugador. Felipe Pardo, Pachuca quiere quedarse con el colombiano y a cambio ofrece a un mediocampista cumplido como Jorge Hernández. Emanuel Gigliotti, el delantero que llegó con una pinta de goleador y que a fin de cuentas fue prestado a León, ahora el nuevo técnico de la fiera quiere quedarse con el argentino. Una muy buena noticia para la afición escarlata. Oscar Millán y Diego Abella, dos jugadores que jugaron el torneo pasado con Necaxa, ahora tienen que regresar al club. El panorama de estos jugadores parece muy complicado y lejos del Toluca FC, por lo que tendrán que buscar nuevos destinos. Jugadores que lideran al dios del club. Gaston Sauro, un defensa que nunca se pudo acomodar al estilo de la Liga MX y que en los últimos partidos solo comió banca. Su destino parece estar en Argentina. Joao Plata, un ofensivo que demostró cosas interesantes en la cancha, aunque las lesiones no lo dejaron demostrar su verdadero nivel. Enrique Triberio, el delantero favorito de Hernán Cristante, se va del club escarlata con una racha de 2.000 minutos sin poder marcar un gol. Pablo López, el mediocampista ya se encuentra en Uruguay para jugar con el defensor Sporting. Nunca pudo ganarse un lugar con Hernán Cristante. Los jugadores que renovarán, Rubén Zambuesa y Raúl López, siguen negociando con los Diablos sobre su renovación, dos de los mejores jugadores del Toluca en el torneo. La afición estaría de lo más contenta si se logra renovar a estos dos jugadores, ambos con calidad 100% comprobada. Déjame en los comentarios lo que opinas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.